Nada, me acuerdo de nada Muy bien, hijo Hace muy buena pareja Bueno, eso sí, ¿verdad? ¿Para cuándo la boda? No, verdad, no Quiero nietos, ¿eh? Una pregunta... Así ¿Eres fértil? Yo sí, mucho Vale Porque yo quiero nietos, ¿eh? Que no te voy a dar nietos, que no quiero nietos ¡Quiero nietos! Yo si quieres, ¿preño a alguien? ¿Cómo? 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 Ocho ¿Cómo? Así no te hemos educado en casa, ¿eh? Luego dice que si preñas a alguien... Así no te hemos educado en casa Ocho Ocho Yo sí que preño a alguien, pero luego el hijo Pues para ti, Fargan, y tú me lo cuidas Esto, perdonadle, ¿eh? Pero así no le hemos educado Esto lo habrá aprendido en el colegio Sí, la verdad es que sí Porque va a un colegio ateo-apostólico Y mira lo que le enseña A un colegio ateo-apostólico, sí, seguramente 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 Sé tú No là But Te Yo Plankos Gracias.